No es para caerla, pero estamos en el aire. Para, pa, 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 de qué. Lo de nosotros sin palabras. Segundo bloque de Muévete y Baila. Y aquí estoy con ella, una de las diosas, directora de Nuevo Mambo, la María Pía. Ahí está, señorita. Ay, muchas gracias por la de señorita. Me encantó. Diosa a usted también. Está diosa total, por Dios. Lista para bailar. Lista para bailar. ¿Le hacemos dar una vueltita? ¿Quién la toma? ¿Quién es el que está? Ah, sí, a ver. Vueltita, vueltita, vueltita. A ver, ¿está listo Agustín o no? A ver, vueltita, despacito, muy rápido. Da vueltas a usted. Así están las cuatro que van a bailar esta noche. Por Dios. Bueno, me imagino estarán. Ay, feliz aniversario. Muchísimas gracias. Feliz aniversario. Sí, hoy estamos viviendo añitos, así que felices. Qué lindo. ¿Cuántos años de Nuevo Mambo? Cuatro. Cuatro años. Así es. ¿Y dónde está él? Él está trabajando. Le tocó quedarse ahí trabajando hoy, pero bueno, un besito para él. Lo dejó trabajando así de hacer, ¿no? Lo dejó trabajando, perdón, Maurito. ¿Por qué perdón? A ver, niñas, silencio que no puedo hablar con la Adire, ¿no? Le baja un punto a todas, ¿no? En la planilla. No, son unas Dios. Bueno, contame todos los proyectos que tienen. Bueno, ¿ganaron? ¿Vienen de ganar? Eso lo anuncié yo recién. Sí, venimos de Córdoba, de Carlos Paz. Sí, de una competencia nacional. Así que las chicas salieron subcampeonas. Una experiencia genial. Así que, bueno, muy bien nos fue. Gracias a Dios. Así que con muchas ganas de seguir por más. Me alegro muchísimo. Allá silencio, please, que no puede escuchar lo que me dice la profe. O más bajito. ¿A usted? ¿A usted le digo? ¿A usted? Sí, encima está comiendo y no comida. Está charlatán. Encima está comiendo frente a nosotras. Bueno, se viene el teatro de nuevo. Se viene el teatro. ¿Se animan otra vez al teatro? Otra vez, sí, nos encantan las tablas. ¿Para qué vamos a decir que no? Primero era que no, ahora te gustó. Sí, obvio, obvio. Gustavo, ni se te ocurra hacer una prueba de co-conducción ahí porque me pego. Ya me estoy animando, así que si querés. No, puede ser. Primero de octubre, Teatro del Huerto, así que todo el mundo está invitado. La obra es Romeo y Julieta con sabor. ¡Guau! Bien, ¿eh? Así que estamos ahí con una historia clásica. Ajá. Llevada a lo que es, bueno, lo que hacemos nosotros, los ritmos latinos, salsa, chacha, bachata. ¡Qué lindo! Así que bueno, contado desde ese punto. ¿Todo Nuevo Mambo va a estar ahí? Está el ballet. ¿Lo tienen aparte invitados? Claro, no, el staff, no, solo Nuevo Mambo, el staff, o sea, el ballet, que somos 22 en total. ¡Auch! Mucho. Sí, mucho. ¿Una sola función van a hacer? Una sola función, así que no se lo pierdan, vayan. Primero de octubre, sí. ¿Uno de octubre a qué hora? Teatro del Huerto, nueve y media. Nueve y media, ¿ya están las entradas a la venta? Ya están las entradas a la venta, si están interesados, el Nuevo Mambo, Belgrano 461. ¡Buenísimo! Belgrano 461, entonces, ¿qué horario? ¿Qué enseñan ahí? Salsa, bachata. Ahora, de clase estamos con lunes y martes, porque ya también nos estamos preparando para la muestra anual, que va a ser en diciembre. ¡Uy, Dios mío! Así que estamos con esos ensayos también. Con todo. ¡Sí! Gracias a Dios. ¡Qué bárbaro! Debes salir con un hambre del estudio, ¿no? Terrible. Con hambre, sueño, pero feliz. ¡Qué lindo! No hay nada mejor que hacer lo que a uno le apasione. Si te deja plata, mejor. Vivir de lo que a uno le gusta, hermoso. ¡Está buenísimo! ¡Qué lindo, Verón! ¡Me alegro! ¿Qué profe? No sé, ¿qué quiere que te pregunte el profe? No sé. Lo de la placa, dice. Ah, bueno, esos son los grupos coreográficos que empezamos estas semanas. De salsa, principiantes, salsa intermedio, bachata. Todavía están a tiempo. Si quieren bailar en la muestra. ¿Ah, en serio? Esta semana que viene, sí, es la última que se puede incorporar gente, así que si se animan. Ay, bueno. Sandra Mercedes, tenemos tiempo. Sí, yo me sumo, ¿eh? ¡Ay, qué lindo! Te tomo la palabra. Ay, bueno, ella me lleva, no sé cuánto escenario. ¡Uh, bárbaro! Sí, sí, sí. No, es re bailarina, claro. Así que entonces recordamos, Nuevo Mambo, Belgrano 461, primer piso. Exactamente. Romeo y Julieta, con sabor, el 1 de octubre en el Teatro del Huerto. Ya están las entradas a la venta, así que buenísimo. Sí, así que los espero. Ahí está, ¡ay, qué bonito! Ese es el fe, qué bueno. ¿Quién diseño es? ¿Mauro? ¿Usted? No, 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 Nito Fotografía. Sí, es el diseño. Ah, es un genio. Sí, tal cual. Sí, sí, es bachatero también. También, bachatero, tanguero. Sí, hace de todo. Caucho. Sí, hace de todo, buenísimo, qué bonito que está. Bueno, María Pía, ¿ya estás lista para ir a bailar? Lista. ¿Qué van a bailar hoy? Vamos a bailar una salsa. Una salsa. Aquí traigo mi montuno, sí. ¿Cuál? Aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Sí, aprovecho. Nos faltan dos de las chicas que están enfermitas, así que le mandamos un beso, nos abandonaron, pero bueno, por razones... ¿Quiénes te van a acompañar hoy? ¿Quiénes son las chicas? Estrella, Emilia y Tami. Bueno, entonces ya está lista. Entonces van a sol montuno. Aquí traigo mi montuno. Ah, aquí traigo mi montuno. Ah, sol montuno, no sé de qué es. Sí, no sé. Acabo de inventar uno. Aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Ahora sí, entonces. Bueno. ¿Nuevo mambo en pista? Por favor. Ahora sí, entonces prepárense, tómense la pastilla porque estas son todas unas bombonazas para bailar. Entonces, nuevo mambo en pista. Aquí traigo mi montuno. Para bailar, para gozar, aquí traigo mi montuno. No pienses más, ven para acá. Y aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Oye, qué rico y sabroso. Aquí traigo mi montuno. Para bailar, para bailar, para bailar, para mí. Aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno. Bien sabroso como ninguno. Aquí traigo mi montuno. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Las mulatas en Muévete y Baila. Fuerte el aplauso para Nuevo Mambo. Muchas gracias, chicas. Qué lindas. Vengan aquí, acompáñenme a cerrar el bloque. Qué ídolas que son, chicas. Son tan divinas todas. No se me vayan tanto ahí. ¿Cuál los toma? ¿Esa? Ah, ahí está. Ah, esa es una viva que yo. Ya conoces de cámara. ¿Vos la entrenás para eso también? No, no, ellas solitas vienen así ya. Son todas camaritas. Buenísimo, chicas. Me encantó. ¿Son las mulatas o no? Así es. Sí. Mercy, sí son las mulatas. Bueno, las mulatas. Lindo. Así es. Bueno, nos vamos yendo a la pausa, pero ¿se quedan con nosotros hasta el final? ¿Puede ser? Tenemos danza. Tiene que volver. Ah, no tenemos pausa. Ah, bueno, me reta, me reta. No, vos me tenés que dar la receta, ¿no? Les mandamos un beso enorme para Estela, que ha dejado su saludo. Lindo el programa. Saludos a los chicos de los que cantan. Para Josefina también, que dejó sus saludos. Chicas, muy lindo el programa. Participo por el CD de los chicos de los que cantan. Fabi, que dice, muy lindas las chicas. Las mulatas, besos para ellas, dice por acá Mariel, que deja su mensaje. Buenísimo. Entonces, Belgrano 6-4. 4-6-1. Sí, primer piso. Bien. ¿Y el 1 de octubre? Octubre, 9 y media, Teatro de Huerto, Romeo y Julieta con sabor. Buenísimo. Tienen muchísimo para vivir con nuevo mambo. Aquí tengo el CD que nos están regalando los chicos de los que cantan. Así se llama el CD, los que cantan. Y, ay, qué lindo que se ve ahí. Yo quiero uno para mí. 155-846-729. A través del Facebook, a través del Twitter, a través de Instagram, nos mandan un mensajito y están participando por este CD que se va hoy, esta noche, para que mañana ya lo disfrutes en tu casa o el domingo con un rico asado. Buenísimo. A ver si te vas con este CD esta noche a escucharlo todo el fin de semana hasta que lo presenten en Amnesia. Muchas gracias, chicas. Bueno, vuelva a dar clases usted, entonces. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias.